Muy buenas a todos, ¿cómo están? Buenos días, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bueno chicos, el día de hoy les traigo una recopilación de lo que viene siendo yo y mi amigo tratando de pasar el parkour en espiral, chicos. La verdad, no lo logré, me caí por tonto. Dije, este parkour es muy fácil y me caí al instante. El instacarma actuó de inmediato. Bueno chicos, quiero decirles que estoy haciendo stream en Twitch todos los días, chicos, así que igual. No voy a dejar de hacer stream en YouTube, obviamente lo voy a hacer, quizás ahora en un rato más haga otra vez. Aquí en YouTube, pero en Twitch estoy haciendo todos los días para obtener afiliado y poder ahí jugar Valorant, chicos. A los que les interese el Valorant pueden ir a mi canal de Twitch, está en la descripción y aquí en pantalla, obviamente. Y eso, chicos. Así que bueno, espero que les guste el video y disfruten porque la verdad que yo creo que es muy, muy bueno. Dura dos minutos solamente, pero está muy, pero muy bueno. Así que nada más que decir, espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima de otro video. Pero bueno, por la tija. El otro abajo abajo, ¿qué está ahí haciendo abajo? Está en tu cielo, bueno, los FPS. No, bueno, tío. Si tu madre... Oh, bueno, estoy entero dormido. Estoy muy dormido. No, pero si me acabo de levantar. Pero ya, pudo. Bueno, literal me acabo de levantar. Bueno, literal me acabo de levantar. Bueno, no sé qué. Así nada, voy a llegar arriba, bueno. Ay, pero qué idiota. Bueno, es que la caleta de barco está allá. Pero, ¿qué hace ahí? Uy, me caquila de chumicha, güey. Pero, padazo. Tengo teclado mecánico al pedo. Bueno, este parkour está hecho para probar. No acepto. No. Es guapa, güey. No creo. Está buenísimo el parkour, chicas. Porque es un parkour y es un parkour. Y desde hace rato un parkour, ¿de qué es un parkour? La juventud está preparadísima. Pero... Van. Además de mí, no. Pues, ¿qué está Fenix? ¿Qué hace Fenix aquí? No, Fenix. ¿Qué hace Fenix? Mirá, vale, mirá. Mirá, por acá. Tú se cae por topiola. ¿Dónde venís? Malo, güey. Pues, subicado. Una vez. Totalmente subicado, güey. Que he terminado, que terminamos al ladito. Cada rato lo pones. Pero, no puedo saltar. ¿Estás facilito? No. 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 No, Dios. No, Dios. Por favor, no. 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 Sí, güey. ¿Cómo traería así?